...a plano, ok. Este es la escena uno. ¿Están preparados? Perfecto, preparado. Me gusta. Cancha de fútbol. ¿Quién es el otro? No, no, no hay otro. No hay otro. No va que Harry mirándolo así o no participa. ¿Querés con inalámbrico esto? No, va. No, está perfecto. Así está bien, sí, porque... Radio teatro. Y ponen la imagen y nosotros le ponemos el audio. Claro, dale. Coca. ¡Eh, la rapigota! ¿Qué onda? ¿Eh? ¿Eres una gaseosa? ¿Eh? Sí. ¿Cuánto es? Un peso. Toma, Carlitos. ¡Carlitos las pelotas! ¡Excelente! Empezamos mal, es un primer encuentro mal. Él le dice Carlitos. Vamos a ver si él le dice Carlitos, ella, Carlitos las pelotas. Vamos a ver la escena dos. Dos, escena dos. Bien. Está Facundo con un traje... No, 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 no ¡Suscríbete!